El diario El Tiempo de Cuenca El diario El Tiempo de Cuenca realizó en Quinta Lucrecia la presentación de su nueva imagen visual e informativa. Para Susana Carrión realizó un informe. El diario El Tiempo llevó a cabo en Quinta Lucrecia en un acto solemne la presentación de su renovada imagen, que cuenta con la ampliación de sus secciones dirigidas a jóvenes lectores. Estamos afianzando como diario de matutino la ciudad de Cuenca, es un concepto nuevo, son dos secciones estándar con dos secciones tabloides, y es algo importante para la gente joven, hombres y mujeres, y también para nuestros actuales lectores. Con la coordinación conjunta de una consultora internacional, sus directivos afirmaron que su visión informativa no se modifica, se perfecciona a través de una publicación más detallada. El Tiempo ha tenido un compromiso con Cuenca. Somos gratos por la acogida que la ciudadanía nos ha brindado durante los 50 y más años de vida del periódico, y eso hasta cierto punto nos obliga a estarnos actualizando cada determinado tiempo. Además que dentro del periodismo moderno hay que estar siempre a tono con las corrientes de la época, el lector siempre quiere cambios. Este ingenio es sin duda la nueva era vanguardista de la prensa y su difusión visual. Gracias. 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 Gracias.